La sabiduría de Confucio, la importancia del entorno en el desarrollo personal Confucio, uno de los filósofos más influyentes de la historia, nos dejó un legado de sabiduría temporal que sigue resonando en nuestras vidas y decisiones diarias. Una de sus citas más conocidas es, si eres la persona más inteligente en una habitación, entonces estás en la habitación equivocada. Esta simple pero profunda declaración destaca la importancia del entorno en nuestro desarrollo personal y cómo la interacción con los demás puede enriquecer nuestras vidas. El entorno como espejo de crecimiento Confucio nos anima a buscar entornos donde podamos aprender de los demás, donde podamos ser desafiados intelectualmente y donde podamos crecer como individuos. Cuando somos la persona más inteligente en un entorno, es posible que estemos limitando nuestro propio potencial. En cambio, cuando nos rodeamos de personas más inteligentes o experimentadas que nosotros, tenemos la oportunidad de aprender, mejorar y desarrollarnos. El beneficio del aprendizaje mutuo Estar en un entorno donde no somos los más inteligentes no significa que debamos sentirnos inseguros o inferiores. En cambio, es una oportunidad para colaborar, aprender de los demás y contribuir con nuestra experiencia única. El intercambio de ideas y la diversidad de perspectivas pueden ser motores poderosos para el crecimiento personal y colectivo. La importancia de la humildad La cita de Confucio también resalta la virtud de la humildad. Reconocer que siempre hay más por aprender y que otros tienen conocimientos y habilidades valiosas es un signo de humildad intelectual. La humildad nos permite estar abiertos a nuevas ideas y experiencias, enriqueciendo así nuestras vidas. Cómo aplicar la sabiduría de Confucio en la vida diaria. Elija entornos que fomenten el crecimiento, busque oportunidades donde pueda aprender y crecer. Ya sea en el trabajo, en la educación o en su vida social, rodearse de personas que lo desafíen positivamente es clave. Fomente el diálogo y la colaboración, estimule la comunicación abierta y el intercambio de ideas. No tema preguntar ni compartir sus conocimientos con los demás. Cultive la humildad, aprenda a reconocer sus propias limitaciones y a apreciar la sabiduría de los demás. La humildad es un camino hacia el crecimiento continuo. Conclusión La sabiduría de Confucio nos recuerda que el entorno en el que nos encontramos tiene un impacto profundo en nuestro crecimiento personal. Estar dispuestos a aprender de los demás, a ser desafiados y a colaborar es una forma de enriquecer nuestras vidas y desarrollar nuestra sabiduría. La humildad intelectual es una virtud que nos permite abrazar esta filosofía y aplicarla en nuestra búsqueda constante de conocimiento y desarrollo personal.